Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una partida con la nueva escopeta exótica táctica. En mi opinión, la mejor de todas las exóticas y también la mejor escopeta actual en el capítulo 4. Vamos con la partida, chavales. Decidme qué opináis en los comentarios. Si queréis apoyar el canal, puedes darle al botón de suscribirte, darle like a este vídeo y poner el código de hilo en la tienda de Fortnite que me ayuda un montón. Muchas gracias, chavales. Vamos con la partida. Cofre especial, lo voy a pillar. Bueno, un subfusil dorado, pero lo más importante realmente es la llave. ¡Dos llaves! Pues la verdad que las llaves se están portando bien, ¿eh? Me lo pillo instantáneamente, amigos. Me voy. Salpicón médico, marque la tormenta. Sí, sí, sí. Hay un tío. Ahí está, efectivamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y este quién es? Este es otro, ¿sabes? Venga, hombre, espabila tú también. Uy, va. Se ha roto a sí mismo. ¡Es el momento! ¡Oh, me llevo la kill! ¿Es otro jugador? ¿Es otro jugador? Me cago en la leche. Me saco de un bot. Con el hueco. Me rompo esto. Bueno, bueno, pues tres kills me acabo de hacer aquí. Bonitísimo. El orito. Y... ¡Madre mía! Pero este señor tiene táctica dorada. O sea, exótica. Madre mía. Este ha comprado aquí, imagino, en esta... En esta maquinita, efectivamente, se ha pillado todo. Se ha gastado 3.000 de oro. Imagínate gastarte 3.000 de oro y que 10 segundos más tarde venga yo y te mate. Vale. Es el bot. No sé por qué ahora le ha dado por subirse al tejado. Pero vale. Lo que sea. Hay una pan morada y tal. Me habría venido bien con el loot de antes. Pero bueno, ahora mismo, la verdad es que voy bastante bien. Yo creo que el que has matado no se va a suscribir ni va a poner el código DELO, ¿no? Yo creo que ese tío no pone el código DELO. Que por cierto, chavales, todos los que estáis por aquí, si pones el código DELO en la tienda de Fortnite, os lo veréis un montonazo por cada skin que pilléis y tal, con el código, me estaréis apoyando, ¿de acuerdo? Así que bueno. ¿Qué hace la escopeta que llevas puesta? Pues con esto, cuando tú disparas a alguien, vas, corres más y además disparas más rápido. Fijaos en un momento cuando me pegue con alguien, ¿vale? Fijaos la velocidad de disparo. Te contrato, señor bot. Ven conmigo. Disparos allí al fondo. Una grieta, a ver. Y se murió. ¿Dónde está el loot? Ah, ¿y ese quién es? Ah, pues no era un bot, ¿eh? Era un jugador. Ahora mismo no me importa. Sí, sí, sí. Tienes un ban. Lo hemos visto todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Atentos a los disparos. Mira, mira, mira. Mira cómo disparo. Boom, boom, boom. Bah, bah, bah. Increíble, increíble, increíble. Amazing. Y esto. Y me voy, que si me da, me mata. No quiero gastar las curas porque me curo con la mala reputación. Where are you? Tú, ahí estás tú. Sí, hombre. Te vas a escapar. Ven aquí. Wow. Bonito, bonito, bonito. Vamos a pillar las cositas. Tiene una pump dorada. También bastante tentador, pero ahí la vamos a ver. Ahí no. ¡Oh, ahí sí! ¡Ahí sí! Bueno, bueno. Oye, además han cambiado lo de la mala reputación y parece que se carga antes, ¿verdad? No quiere asomar. Este es su bot. Lo tiene contratado. Vamos a mandar al bot para allá a ver qué hacen. Distráelos, por favor. ¡Ataca! No ataca. ¿Puedes subir ahí? ¿Puedo hacer que suba? ¡Buah, esto está roto! ¡Hielo! 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 ¿Y si le mando para allá? Voy a por él. ¿Qué leches? ¡Vamos! Ha sido gracioso, la verdad, el bot. ¡Le ha distraído, eh! ¡Ojo! Con los pasitos y tal, yo creo que se ha vuelto un poquito loco el amigo. ¿Qué haces para que haga eso el bot? Mantienes el botón de marcar. En mi caso es el botón de la rueda. Mantienes esto y le dices que vaya a donde sea. O con esto le das a seguir. Mientras la opción de hacer que se quede quieto. Y esto de aquí es revive compañeros. Y bueno, lo mismo de antes. Vamos a intentar jugar tranquilitos lo que queda de partida. Le está costando venir al bot, eh. No sé qué camino ha tomado, pero vamos, ha tardado un poquito. Vale, vamos a buscar un arbusto como este, por ejemplo. Y esperamos a que cierre la zona. Quedan 35 segundos y ahí nos movemos. Están pegando, creo que, por la zona de la nieve. Alguien saltando con martillo, pero bueno, lo dicho. Esperamos a la zona. ¡Oh! ¿Dónde? ¿Ha sido a mi espalda o ha sido delante? A ver. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo? Pensaba que venía por mí, no hacia el otro lado. Bueno, recargo esto. ¡Uy, que te pegan, amigo! ¡Ay, no! ¡Que me pegan a mí! ¿Qué pasa? Ah, ok. Ok. ¿Qué hago con...? No sé si va a saltar, si va a engancharse. ¿Qué no le han hecho? Ese puedo pillarle, ¿vale? Y cuidado, porque están ahí arriba en la nieve y eso puede estar bastante peligroso. Me quedan dos. Uno está arriba y el otro está yendo por él, creo, ¿eh? A ver, si se pegan, subo por la tirolina y ahí está. Subo, 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 subo. Sube, sube, sube. Píralo. Habría sido increíble ese disparo, pero no ha podido ser. Vale, se están pegando de cerca. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y otra victoria! Bueno, 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 bueno. Nos ponemos con 189. Una victoria para los 12. No, es broma. 190, chavales. El objetivo de hoy era llegar a las 190 y estamos a puntito. Han sido 9 kills esta partida. La verdad ha sido un final un poco raro, ¿no? Un final un poco raro. Si el bot lo mata, ¿te cuenta la kill? No, te cuenta asistencia. ¿Qué me ha pasado antes? Me ha salvado la vida, pero a la vez me ha robado la kill. Bueno, robado. No la habría matado. Deja de ganar con una sin mil. Lo siento, Mario. Lo siento. Es que contigo es más difícil. Pues nada. Perfecto. Perfecto. Otra victoria más. Otra victoria más. Eso es lo que decía. Ha sido un poquito raro el final, ¿no? Porque iba tan tranquilo. Digo, espero a la zona y de repente veo que quedan dos y el otro va por el asaco. Pues he aprovechado. He aprovechado. Eres grande, Dailo. Gracias, Johnny. ¿Qué nivel eres? Soy nivel... No puedo verlo. 200 y algo. No sé exactamente. Está interesante eso de contratar bots. ¿Se puede contratar a más de uno? Sería un reto entretenido. No. No se puede. No se puede. Solamente puedes contratar un bot. Imagino que si vas en grupo...